Ahora, móvil en vivo. 12 horas, 5 minutos. Bueno, vamos a ver por dónde estás, Fran. Fran, ¿por dónde andás? Gracias. Bueno, muy bien, chicas, muchas gracias. Continuamos informando en la mañana, aquí en Antes del Mediodía. Y ahora me vine a la Escuela Martín Miguel de Güemes, ubicada aquí en la calle La Madrid. Y a mi derecha hay dos alumnas y un alumno del último año de la promo. ¿Cómo se llama la promo? Leubinas. ¿Cómo, perdón? Leubinas. Muy bien. Bueno, estuvieron participando de una capacitación vial brindada por la Escuela Municipal de Manejo. Muy interesante, me imagino. Agus, decime, me equivoco de tu nombre, ¿no? Tenés la campera, pero no sos Agus. No, no, soy Fabricio. Fabricio, ¿quién es Agus? ¿De quién es la campera? Mi compañera allá. Que no se animó a salir. Muy bien. Bueno, vamos a la capacitación. ¿Cómo estuvo? Y bueno, muy bueno. E informativa por todas las cosas que nos dijeron. Bien. ¿Había cosas que te sorprendieron que no sabías? Y sí, porque uno sale diciendo que sabe, pero realmente no sabe. No es tan así, a veces te encontrás con información nueva. Y la verdad que sí. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, las velocidades o, por ejemplo, las señales, cosas así. Lo que siempre te encontrás en la calle. Y a veces decís que no sabe lo que es y acá te enterás lo que es. Bien. Bricia, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno. ¿Por qué crees que son importantes estas capacitaciones? Sí, son para saber lo de la vida cotidiana, del día a día. Para saber un poco más sobre eso. Yo, por ejemplo, muchas cosas de eso no sabía. Sobre la velocidad y esas cosas. Así que me vino bastante bien. ¿Y vos manejás automoto, esos peatones? Sí, peatón nomás. He andado por ahí algunas veces, pero nada más que en la ruta. Después nada más. Bien. ¿Y qué pensás del peatón? ¿Se trata bien al peatón o no tanto? No. ¿Qué dirías como peatón? No, para nada. O sea, hay veces que los autos pasan y no respetan para nada el peatón. Así que, pero no, para nada. El respeto no. Ahora, ¿vas a llegar a casa y te vas a poner a corregir a mamá o papá que maneja? Sí, 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 bastante. En bastantes cosas, así que, sí. ¿Cómo se llaman? Mis papás, Guillermo y Josefín. Bueno, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías puntualmente a ellos? Y que respeten las señales. Es más que todo mi papá, que vaya con cuidado y esas cosas que por ahí saben pasarse de lugar y eso. Así que, nada, eso. Muy bien. Bueno, me vengo para acá. ¿Daira me dijiste? Daira, sí. ¿Cómo estás, Daira? ¿Bien? Bien. Bueno. ¿Cómo te fue con las capacitaciones? Me fue bien. ¿Por qué? Porque había muchas cosas como nosotros, como no... Acérquense, acérquense, acérquense un poquito. No se vayan tan mal, no se asusten. ¿Estamos pobres? No, Daira, estamos en vivo. No podemos ir de nuevo. Daira, bueno, contame, ¿qué te pareció la capacitación? Me pareció que estuvo bueno, más que nada, que se empiece a hacer esto en las escuelas, porque es muy necesario, más que nada, a esta edad, que nosotros estamos muy próximos a eso, está bueno tener una capacitación por parte de la escuela y también de la municipalidad. Así que estamos muy agradecidos por eso también. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que viste en la capacitación? Y los requisitos, que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta a la hora de manejar. ¿Te parece bien o hay que darle el carnet a cualquiera? No, me parece bien ser conscientes y estar cada día más prudente por la calle, que es lo que hace falta, prudencia. ¿En casa le corregirías algo a alguien de lo que viste? Sí, a papá, que estaciona en las veredas. ¡Ay, no se puede estacionar en las veredas! Bueno, entonces la capacitación, 10 puntos, ¿viene muy bien? Sí, viene de 10. Bueno, chicos, gracias. ¿Y quieren aprovechar para mandar un saludo, para mencionar a alguien? ¿Sí, Daira? Yo a mis padres, Adrián y Valeria. Después de quemarlo, Adrián, mandarle un saludo por lo menos. Sí, un saludito. ¿En tu caso? No, aguante el vino. Y a mi papá, y a mi mamá, y a mi familia. Nada más. ¿En tu caso? Y a mi viejo nomás. Así que, aguante el vino. Muy bien. Gracias, chicos. Bueno, volvemos a Estudios. Después de esta pequeña charla, una capacitación que ya finalizó, estuvo muy interesante y siempre es bueno poder compartir en las escuelas algo de educación vial que tanta falta nos está haciendo. Volvemos al piso y después retomamos con más información. Perfecto, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, Bárbaro, sí. Claro que sí. Es algo que estábamos hablando cuando empezamos el programa. Sí, sí. Y es muy importante esto de la educación vial. Y hay que empezar en la escuela. Totalmente.